Buenas, mi nombre es Natalia Montero, soy médica veterinario y formo parte del Consejo Nacional de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre. Con respecto a las inquietudes que han salido últimamente sobre si hay o no hay sobrepoblación de cocodrilos, queríamos hacer varias aclaraciones al respecto. La respuesta sería no, no hay una sobrepoblación de cocodrilos, lo que pasa es que anteriormente en los 60 se daba la casa por la piel, lo cual disminuyó de forma crítica a las poblaciones y es hasta los años 90 donde se prohíbe la cacería de cocodrilos y se empiezan a recuperar las poblaciones hasta la actualidad. Sin embargo, la especie, según la UICN, sigue estando como especie vulnerable. Y eso sumado a otros factores como el aumento demográfico cerca de los cuerpos de agua y malas prácticas como el alimentar los confines turísticos o tener un mal manejo de los desechos alimenticios va a aumentar el avistamiento de estos animales y las interacciones con humanos.